Esto es CB24 Noticias, seguimos en nuestro bloque de noticias generadas alrededor del mundo. Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. El reporte de nuestra cadena aliada a la voz de América nos mostrará los temas tratados entre los mandatarios. La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump habló por teléfono este martes con su similar de Rusia Vladimir Putin. El encuentro con el presidente de Siria Bashar al-Assad, quien fue recibido por Putin en la turística ciudad de Sochi, habría sido el tema principal de la conversación. Putin aseguró que su estrategia militar salvó el futuro de Assad en Siria en un momento en el que los grupos terroristas se fortalecían y una declaración de guerra de Estados Unidos en contra del gobierno de Assad parecía inminente. Me gustaría presentarle a las personas que desempeñaron el papel clave para proteger a Siria. Se ha hecho mucho por estabilizar la situación en Siria y espero que en un futuro cercano pongamos punto final a la lucha contra el terrorismo en Siria. El Kremlin admitió que Assad fue llamado a Rusia para que acepte un grupo de nuevas iniciativas de paz redactadas por Rusia, Irán y Turquía, con quienes Putin sostendrá esta semana una breve cumbre. Tuvimos una conversación muy sustancial con el presidente sobre todos los aspectos para normalizar la situación, incluyendo los próximos pasos en la esfera política. Si los acuerdos son exitosos, no solo protegerían al gobierno de Assad frente a las críticas de la comunidad internacional, sino que además fortalecerían la imagen de Putin como un garante de la paz mundial. Trump y Putin también conversaron sobre Irán, Corea del Norte y Ucrania. Gessel Tobias, Voz de América. Esa comunicación telefónica entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos fue confirmada días después de que Rusia vetara una resolución presentada por los estadounidenses en Naciones Unidas, que pretendía prorrogar las pesquisas por el uso de armas químicas en Siria, debido a que esta asignación llega a su vencimiento este jueves. Tal como mostró la información anterior, Putin sigue siendo un aliado muy cercano de Bashar al-Assad. Nuevamente tenemos la oportunidad de conversar con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, quien desde la ciudad de Nueva York nos ayuda a ampliar el tema. Bienvenida Celia, como siempre un gusto. Muchísimas gracias, un placer. Celia, según la Casa Blanca, la conversación telefónica se extendió por más de una hora en un intento por asegurar la estabilidad siria. Así es, definitivamente el presidente Donald Trump y Vladimir Putin tienen una buena relación, por lo menos eso es lo que han demostrado hasta el momento. Por más de una hora hablaron acerca de estos temas fundamentales, definitivamente Siria, el tema central con la visita de Bashar al-Assad, pero también con la reunión que se está llevando a cabo con Irán, Turquía, así como Rusia, quienes estarían implementando hasta cierto punto los lineamientos de lo que podría ser la nueva etapa en la relación con Siria. Hay algo fundamental y es que hasta el momento los Estados Unidos no se han establecido como un jugador dentro de estas negociaciones en las que se busca que Siria, hasta cierto punto, establezca la democracia dentro de su país. Algo que también hemos visto por parte del presidente es que él mismo, al hablar con los medios de comunicación antes de salir de la Casa Blanca para Mar-a-Lago en la Florida en la celebración del Día de Acción de Gracias, indicó que había sido una comunicación excelente y que todavía ha salido muy bien. Sin embargo, recordemos que hace tan solo unas semanas el presidente fue criticado por la manera en que recibía la información proveniente de Vladimir Putin. Celia, entre múltiples diferencias, Estados Unidos y Rusia coinciden en la implementación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, creo que es la 2254, según mis notas, que pide cese de hostilidades, acceso de ayuda humanitaria y diálogos de paz para acabar la guerra civil en Siria. Pero estos esfuerzos no son recientes y el conflicto parece estar lejos de terminar. Definitivamente, algo que es importante es que ambos países están reconociendo que hay un problema humanitario. Es ahí la idea de que Vladimir Putin haya ofrecido su ayuda para entrar y darle respaldo a Bashar al-Assad. Pero detrás de esto existen muchísimos cuestionamientos acerca de cómo se va a manejar la situación y cuál será el futuro de Siria y de la región. Estamos hablando de millones de personas desplazadas, miles de personas han perdido la vida y esta situación no parece estar mejorando, en especial cuando los Estados Unidos han asegurado que la posibilidad de que Bashar al-Assad siga ahí va a seguir manteniendo estas condiciones para el pueblo sirio. Algo que también es importante en lo que mencionabas acerca de la investigación de armas químicas y de todo lo que se venía implementando en términos de la posible entrada de un grupo monitor a Siria, algo que ha sido vetado por Rusia dentro del Consejo de Seguridad y que definitivamente muestra una vez más estas alianzas que se han establecido entre Rusia y Siria en medio de esta posible relación política que tiene Estados Unidos con Rusia, quien también es un aliado en contra del terrorismo y para el cual es fundamental el trabajo colectivo. El Kremlin apunta a la necesidad de mantener intacta la soberanía, la independencia, la integridad territorial siria, algo que podría ser un gran punto de diferencia con la Casa Blanca que ha apoyado fuerzas rebeldes en el país. Definitivamente, recordemos que durante la administración Obama se le criticó mucho al presidente Obama no haber entrado o actuado con más fuerza, sin embargo hay que recordar que hubo esfuerzos significativos para entrenar a los rebeldes de la oposición siria, pero hay otro de los puntos que se le ha criticado al gobierno ruso y esta dualidad que tienen en términos de la soberanía y la protección cuando se habla de temas específicos como el de Siria y la diferencia en la que la han tratado en relación a Ucrania, un territorio que de acuerdo a la última administración estadounidense fue tomado de una manera ilegal, esto ha sido respaldado en diferentes medios políticos, incluyendo a la Unión Europea y diferentes miembros de la OTAN quienes han reclamado esto, sin embargo el presidente Donald Trump, aunque ha hecho algunas menciones al respecto, aún no ha presionado a Rusia en torno a este tema en particular, así que realmente se convierte en una doble moral, se le podría decir desde lo que ven los estadounidenses. Y para concluir, los resultados de esta llamada, según el comunicado oficial, son alentadores, por lo menos, como te digo, en el papel, pero ambos presidentes afirmaron continuar luchando contra el terrorismo y buscar futuras cooperaciones contra grupos como ISIS, contra los talibanes y otras organizaciones terroristas. Así es, hay que recordar que a pesar de que no era uno de los temas que se habían incluido en la lista previa a esta llamada, Afganistán terminó siendo uno de los temas que de acuerdo al Kremlin también se tocó, y en esto en relación directa al talibán y las acciones de estos grupos terroristas. Hay que recordar que durante la administración Obama se conformó esta coalición de países del Medio Oriente que estaban buscando acabar en específico con el Estado Islámico, pero con cualquier otro grupo terrorista que actúe en la región, y parece ser que esta administración sigue este legado, esforzándose mucho más y trabajando hasta cierto punto con los rusos que, según el presidente Donald Trump, están colaborando. Parece que no hubo ningún comunicado importante respecto a la postura rusa, respecto a Corea del Norte, Rusia, como mencionaste, tampoco discutirá con Trump respecto a la paz en Ucrania, así que quedan pendientes en las relaciones estos temas de estas dos potencias. Gracias Celia, agradecemos tus muy precisas apreciaciones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias Alejandro, un placer. Volvemos con más información tras una muy breve pausa.